Un día especial para la democracia, para la institucionalidad, tiene que ver con justamente poder acudir a las hornas. Hace instantes nada más, Gustavo, has emitido tu voto aquí en la escuela número 18. Sí, sumamente importante. Creo que justamente son estos momentos que tenemos que utilizar de buena manera, que es la posibilidad de elegir a quienes queremos que nos representen en esas discusiones que se dan a nivel nacional, que a veces sentimos que no está todo el federalismo que quisiéramos. Y bueno, este es el momento donde nosotros podemos elegir a quienes queremos que nos representen de Río Negro en esas discusiones. Por eso es importante que la gente se acerque, que emita su voto. Es una jornada que se está llevando adelante con todos los protocolos correspondientes. Un muy buen trabajo entre gendarmería, policía local, organizando el ingreso de la gente. En todas las mesas están los elementos sanitizantes. Así que bueno, una jornada que se está desarrollando con total tranquilidad y con todos los cuidados. Así que esperemos que continúe de la misma manera. Bueno, estamos viendo que la gente respeta el distanciamiento, viene con barbijo. Digamos, es una jornada donde se acude tranquilo. Se esperaba menos concurrencia, sin embargo, vamos viendo a esta hora de la mañana que se va acrecentando la cantidad de lectores. Sí, sí, arrancó muy tranquilo. Te diría que hasta las nueves estaba por debajo de lo que normalmente es la asistencia de votantes. Pero ahora ya hay muy buen movimiento, muy buena concurrencia. Pero igualmente la gente puede venir tranquila porque no se genera amontonamiento en las colas. Está muy controlado desde el ingreso. Así que se va llevando adelante con todos los cuidados que corresponden. Sí, una elección muy cuidada. Eso es importante porque por ahí hay temores y quizá alguien esté evaluando si viene o no justamente por esos temores. No, mirá, bueno, como te decía recién, hay elementos sanitizantes en todas las mesas, pero también hemos visto el compromiso de los vecinos. La mayoría, por ejemplo, un detalle que a mí me llamó la atención, traen su lapicera, cada uno saca su lapicera a la hora de firmar. Así que bien, bien, sin ningún riesgo, digamos. Están todos los cuidados y todas las medidas tomadas como corresponden. Bueno, falta un rato todavía para que la jornada culmine. Se supone que por ahí se extiende un poquito más de las seis de la tarde por estos cuidados porque hay que hacer la fila y el ingreso es restringido. Pero bueno, ¿cómo se vive en estas horas? Bien, bien, con mucha expectativa puntualmente para nuestro espacio. Bueno, siempre es un desafío estas elecciones nacionales porque, bueno, ahí nos estamos integrando de a poco. Entonces, bueno, siempre no es una elección que el ciudadano identifique tan fácilmente al representante como son las de gobernador o las de intendente. Entonces, bueno, es un desafío. Se ha trabajado muy bien. Bueno, veremos los resultados luego a la tarde. Bien, bueno, una buena convivencia entre todas las fuerzas que participan. Sí, totalmente. Eso, mirá, siempre. Yo la verdad que no me puedo quejar con el resto de los fiscales, fiscales generales, fiscales de mesa. Compartimos una jornada de democracia entre todos y, bueno, nos complementamos, digo, ¿no? Uno va para la cocina a buscar agua, le trae al otro, compartimos lo que se trae. Así que, no, no, totalmente con muy buen clima. Bien, ¿qué noticias hay del contacto con el resto de la provincia? No, yo todavía no he tenido contacto. O sea, lo que van poniendo los grupos, muy tranquila la concurrencia, pero todo normal, ¿eh? Sin ningún inconveniente en ningún lugar. Bien. Por ahí hay algunas cuestiones en particular que tienen que ver con el clima que preocupan. Por ejemplo, en la ciudad más importante de la provincia, en Bariloche, llueve. Eso suele impactar en las elecciones. Sí, sí, obviamente que a la hora de que la gente concurra a votar, no acompaña. No acompaña porque da más fieca salir, el estado de las calles, o sea, todo juega en contra para que la gente vaya a emitir su voto. Gracias a Dios, acá, por lo menos en nuestra localidad, tenemos una jornada muy linda, así que esperemos que siga. Sí, hay algún pronóstico de lluvia para la tardecita, vamos a ver qué pasa, pero por el momento un día muy lindo. ¡Gracias!